hola gente estamos acá vamos a estar viendo reaccionando visual rap a cru trueno vamos a ver qué onda se van a sacar estos tres visual rap tiene la 23 o sea mi número favorito es un capo aguante la 23 ahora qué onda ya veo como es la imagen así de zarpada que es el tema por qué vamos o será o la pantalla que ya no y teníamos ahora vamos por ti por donde que si la esquina la cuadra mi barrio Te juro que esto ya explotó demasiado para mí. Amigo, estoy viendo la pantalla que ya está quedando armado. ¿Cómo quedó? ¿Qué escalón ahí? ¡No! Y ahora estos tres. ¡No, no! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Ay, amigo! ¡Qué emoción que tengo! ¡Qué emoción! ¡Oh, amigo! ¡Se juntaron estos tres minutos! ¡Una emoción insinuada! ¡Por mí! ¡Por donde crecí! ¡Reparto la cancha magia en el botín! ¡Gambeta sin fin! ¡Pesto yo nací! ¡Si gira la de trapo va a gritar! ¡Somos los que venimos del pottero sin regla ni entrenador! ¡Con una bola de trapo sin remera y con calor ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Amigo! ¡La rompe! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Qué tema! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué meno! ¡Pempot! Quiero cacharlo de vuelta Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papa Siete gol con un caño, pa Estamos en otra Entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando de escaso en el campo Rivales se quedan gritando con bronca Gole con roca, ves Si esta vez al día te toca Le va a estar copa Después, ganamos la otra Me encanta como también está cambiando las matices de los colores Así como el día, creo Está de día, ¿no? Sí El Fua Está salvado Está salvado Todo ese tema ¡Quemando y semilla la grada! ¡Nadie lo hacía con rap! ¡Antes no teníamos nada! ¡Uuuh! ¡Por mí, por dónde crecí! La esquina, la cuadra, mi barrio, mi tío ¡No! ¡Qué épico! ¡Estoy sucesado, boludo! ¡Calle prendí! ¡En plazas con fris! ¡Si abro la boca va a gritar el país! ¡Por mí, por dónde crecí! ¡Reparto la cancha magia en el botín! ¡Gambeta sin fris! ¡Qué cebado me dejan estos dos, amigo! ¡Además las variaciones de Flow, amigo! ¡Y la base que se mandó Visa al Rap! ¡Está en otro! ¡En otro planeta, amigo! ¡No! ¡No! ¡Aca los guachos juegan pa' ganarse el pan! ¡Atrevidos anónimos goleando de local! ¡Además cómo se conectan, amigo! ¡No puedo dejar de mirar aquella pantalla! ¡El recordarles un momento ahí que se volvían todo con las batallas, amigo! ¡No, no, no! ¡Zarpado temas! Esa la hizo Acru en el tema Román, amigo, de una referencia a buena música, aunque sea del mismo Acru, la rompen, amigo. Acru para mí igual es el mejor rapero argentina de lejos y sinceramente de mis favoritos de todo lo que he escuchado en mi vida. Igual la de picarla en un penal también la hizo yo cabreo, queda acá a Duroball. Igual hay que tener los huevos para picarla en un penal, me imagino, amigo. Que demon, amigo, que demon. Que demon se mandaron, amigo, lo rompieron todo. ¿No es lo rompieron todo con este tema? Sabía que iban a sacarle un temazo y... Ah, por mí podías poner otra vez el estrellillo que me lo comenté igual, amigo. Amigo, ya era hora, amigo, de que sacaran el tema de estos tres, amigo. No sé si de estos tres juntos, pero qué bueno que sea así, amigo. Estruendo acá ahora está el re pegado. Allí hay un tipo, el Acru, que para mí es el mejor de Argentina. Es el rap que está pegado por las nubes. Saca un music section y boom, vuela en visita. Es que, amigo, no. No, no, no. Me es re emocionante escuchar este tema. Yo ahora lo voy a volver a escuchar de vuelta porque realmente me encantó muchísimo. Y, guau, termino de cortar esto. Guau, de vuelta. Comba volumen. Y bueno, que espero que hayan disfrutado. Dejen de hacer un like. Suscríbanse. Y, gente, estamos por allá de los 13.000 suscriptores. No, 14.000 suscriptores. ¿Me atreco? ¿Qué? Estamos a 100. Si se pueden suscribir ahí, darte esa mano, ahí apoyo. Ya saben, decir que este 31 de octubre saco tema. Hay uno allá en mi descripción por si quieren escuchar algo de mi música. Pero este 31 de octubre saco un nuevo tema. Y se viene con fit y un videoclip. Si se les gustaría, supérense ahí también. Pero bueno, bueno, gente, esto es todo. Espero que hayan disfrutado conmigo. Harto tema, amigo. Y bueno, ahora sí, nos vemos. Recuerden que si están acá es porque el rap nos unió. Y bueno, vamos a ver.